La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Hola, ¿qué tal amigos de Radio Natividad? Entonces, aquellas personas que nos ven y nos escuchan a través de este medio importantísimo de esta emisora, Radio Natividad. Hoy, el Santo Evangelio nos invita, quizás en una ocasión nos hace sentir así como estremecidos. Nosotros en muchas oportunidades nos vemos interpelados y son palabras fuertes las que utiliza hoy con Jesús. Nos hace quizás estremecer porque hay una palabra que a ninguno de nosotros nos gusta escuchar cuando alguien nos las dice, hipócritas. A veces, pues, ¿qué se identifica o qué representa esta palabra? Esa hipocresía son cada una de aquellas máscaras que nosotros en muchas ocasiones usamos. A veces convertimos nuestra vida en un escenario. Parece que estuviéramos realizando más bien una película y no que estuviéramos viviendo. No vivimos una realidad, no vivimos una certeza, sino que vivimos sencillamente de una apariencia. Y, pues, aquellas personas que viven la hipocresía, pues, viven sencillamente una contraposición entre lo que es el ser y muchas veces también el hacer. Y en muchas ocasiones ese decir y hacer no tiene ninguna coherencia. Porque una cosa es lo que nosotros escuchamos y predicamos y en otra ocasión muchas cosas son otras cosas es lo que nosotros vivimos. Sin embargo, hoy los escribas y los fariseos representan a aquellos. Los escribas serían los que saben y los fariseos son los que hacen. Entonces, ¿qué similitud tienen ellos, los escribas y los fariseos? Lo que les hace parecerse en tanto el uno al otro es que no actúan con amor, no actúan con verdadera solidaridad, sino que actúan simplemente con una apariencia. Y hoy el Señor les hace hincapié en lo siguiente, que a veces son capaces de cerrar las puertas, diríamos nosotros por allí coloquialmente. Son aquellos que ni lavan ni prestan la batea. Entonces, no entramos ni nosotros porque conociendo la palabra de Dios nos comportamos contrario completamente a lo que la palabra de Dios nos pide. Y segundo, le colocamos cargas tan pesadas a veces a las personas que lo limitamos para que ellos puedan comenzar a formar parte del reino de los cielos. Entonces, no seamos egoístas, tampoco seamos hipócritas. Palabra dura, lo dice la palabra de Dios. Aunque sea dura, a nosotros nos debe ayudar a interpelarnos y reconocer, aceptar nuestras equivocaciones, mejorar y cada día ser personas más agradables y gratas ante los ojos de Dios. Hoy, pues, les invitamos a ser personas transparentes, a que nos quitemos las máscaras, quitémonos las máscaras, seamos nosotros. Recuerden, no estamos realizando una obra de teatro, tampoco tenemos un guión. El Señor, a través de su palabra, lo que nos invita es simplemente a vivir. Vivamos la palabra de Dios. No actuemos, sino que vivámoslo, experimentemos. Quien actúa, no vive y no experimenta. Entonces, nosotros no somos actores. Sencillamente somos seres humanos, seres cristianos, hijos de Dios, que estamos dispuestos a transmitir con nuestro testimonio de vida esa palabra que el Señor nos está llamando a vivir. Hoy, pues, les quiero regalar a cada uno de ustedes la bendición de parte de Dios. Que Dios Todopoderoso les bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les acompaña y les proteja siempre. Amén. 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 Amén.